Hola, les habla Pablo Medina Carrasco. El punto en cuestión, el punto ahorita de debate en el día de ayer y el día de hoy son las declaraciones del presidente Donald Trump en relación a que no confía en Juan Cuaidó, presidente interino de Venezuela, y que está dispuesto a reunirse con Maduro para que se vaya del gobierno. Esta última declaración del presidente Trump está enmarcada en las declaraciones que dio el secretario o subsecretario de Estado, Mike Pompeo, el 30 de marzo, cuando dijo que Maduro y Cuaidó deben renunciar, que la Asamblea Nacional debe conformar en forma paritaria un Consejo de Estado y luego designar un presidente y un gabinete. Todo esto para la transición y que las Fuerzas Armadas se encarguen de garantizar la estabilidad y que se vayan todos los gobiernos extranjeros y todos los terroristas de Venezuela. Esa fue la propuesta el 30 de marzo. Nosotros el 1 de junio, me estoy refiriendo a un conjunto de grupos de la resistencia que nos unificamos y le hicimos un planteamiento al secretario por Almagro y al Consejo Permanente diciendo que estábamos de acuerdo con el marco de la transición, pero que el Consejo de Estado no lo iba a conformar los partidos políticos porque no tienen ningún interés. Ellos están siempre negociando con Maduro y que, por lo tanto, a quien le corresponde conformar ese Consejo de Estado es a la sociedad civil y a la resistencia. Bueno, ese planteamiento para nosotros sigue completamente vigente. Es ahí donde están marcadas las declaraciones del presidente Donald Trump de reunirse para que se vaya. Eso ya lo había dicho Mike Pompeo el 30 de marzo. De tal forma que es una oportunidad realmente para que la sociedad civil y la resistencia continúen la organización para establecer el Consejo de Estado que sea reconocido precisamente por Estados Unidos, reconocido por el Consejo Permanente de Nueva Ovega y nos preparemos ese Consejo de Estado donde deben estar dos militares y cinco civiles para preparar la batalla final, para preparar el cese.